Hola, bueno, otro videíto más para poderte mostrar las experiencias que yo tengo acá y lo que voy aprendiendo de la gente, de lo que comentan. Y bueno, te voy a decir 10 cosas que sí le gustan a los alemanes de nosotros. Digo nosotros porque en Latinoamérica casi todos somos iguales, con algunas diferencias como todos los seres humanos, pero más o menos te hablo en general. Uno, nuestra picardía. Nosotros todos tratamos de hablarlo en doble sentido, todos tratamos de hacerlo a la risa, sin llegar a lo vulgar. Pero eso les encanta porque acá ellos no hablan así, ellos son muy serios, por ahí se sonríen, pero la verdad que no son tan pícaros como nosotros. Número dos, los cariñosos que somos, ¿no? Siempre saludamos con un beso, un abrazo. Acá también, o sea, acá se saludan, pero normalmente se ponen la cara, ¿no? O se dan la mano, pero no como nosotros que somos puro beso. Eso les encanta. Para ellos es algo como que, wow, porque ese acercamiento acá no es tan común, ¿no? Y, bueno, otra cosa que también les gusta es que nosotros cuidamos a nuestros padres prácticamente hasta el día que se mueren, ¿no? Estamos detrás de ellos, en la casa. Yo te digo eso, lo he visto con mis abuelos, yo lo he hecho con mis padres, ¿no? Y espero que mis hijos lo hagan conmigo. Porque acá es muy triste la vejez. Cada uno vive por su lado. Yo he visto una señora de casi 90 años viviendo sola y su hija de casi 60 también vive sola. Así son, muy individualistas, ¿no? Entonces, cuando yo les he explicado que yo, hasta el último día de la vida de mi madre, yo estuve a su lado, entonces te agarran y te dicen, wow, qué lindo. Porque acá, incluso, cuando ya están viejitos, solos se van al asilo. Solos se inscriben, se apuntan, pagan su mensualidad y así es la vejez acá. En cambio, nosotros no estamos hasta el último de nuestros días con nuestros padres, ¿no? Bueno, lo he apuntado porque no tengo tanta cabeza para acordarme todo. Y, bueno, qué cosa es lo que les gusta de nosotros, los bailes. De chiquititos, dos añitos, un añito, ya estamos bailando. Pero todos sabemos bailar, vamos a una fiesta de chiquititos, oye, baila, baila. Entonces, nuestros bailes, les encanta esa alegría, esa forma de movernos que tenemos para bailar, ¿no? Y, bueno, si hablamos de la comida, por ejemplo, les gusta mucho, uno cree, ay, la comida del Perú, pero no es tanto. Ellos no, de solo pensar que un anticucho viene de un corazón, la verdad que no se lo comen. Que un caucao viene del mondongo, del estómago, tampoco se lo van a comer. Pero lo que les encanta de nosotros es la fruta. Una lúcuma no existe. Una maracuyá, una palta. O sea, puedes encontrar acá una palta, puedes encontrar un maracuyá, pero pasa por tantos sistemas de protección que ya llega sin sabor. La palta llega hecha un corcho seco. La verdad que no es agradable. Yo he comido palta de Perú, mango de Perú acá, y no es igual. Entonces, ellos llegan allá, si tú quieres impresionar a un europeo, dale fruta, dale palta, dale lúcuma, dale papaya, hasta las fresas. Son otro sabor, es diferente, ¿no? Y después le gusta que nosotros, para nosotros es lo más normal, en todo Sudamérica hay cerros, ¿no? Acá no hay cerros. Por lo menos en la parte del norte, se puede decir, no hay cerros. Lo único que hay son los Alpes, pero son tipo piedras, ¿no? Y son muy altas. Normalmente la usan para un deporte, para escalar, pero no como nosotros que podríamos subir, hasta construimos casas en los cerros. Acá los Alpes no tienen esa forma. Son totalmente diferentes. Y bueno, también los deportes, ¿no? Nosotros tenemos el surfing. No se puede, hay pocas playas que pueden hacer eso. Tú no te puedes ir al Caribe a hacer surfing, tú no te puedes ir al Atlántico a hacer surfing. Hay algunas playas que sí, pero normalmente no. No, en el Perú tienes todo el Océano Pacífico para hacer surfing, ¿no? Está San Bartolo, está la Costa Verde, que nosotros a veces ni cuenta, no vamos que tenemos eso, que es una maravilla para ellos, es algo espectacular. O hacer el parapente, ¿no? Y las flores, tú caminas, saltas y ya está. Yo he ido a los Alpes y he visto, es muy difícil el parapente, porque los vientos son muy fuertes. Incluso el día que yo fui, una señora se murió, porque viene un viento tan fuerte que te voltea y te golpeas contra los Alpes. O sea, no, no, no es, ¿no? Y bueno, también la parte de Pucuzana, por ejemplo, ¿no? Donde están los pescadores. O sea, ver a un pelícano. Es una cosa para ellos asombrosa. Me acuerdo que mi hija me dice, mamá, ¿cómo se te ocurre llevarlo a Pucuzana? O sea, qué horrible, porque, o sea, tú lo ves, lamentablemente muy sucio, muy abandonado, gente que come comida y deja en la playa todo sucio. Pero le encantó, fuimos por un día y nos quemamos una semana. Fue maravilloso, ¿no? De ver que caminas junto con los pelícanos, como dicen, estás con un pelícano face to face, ¿no? En Ancón también encuentras eso. Lamentablemente están muy abandonadas las playas, pero esas son las cosas que les gustan a los europeos, de nosotros los latinos. Bueno, ahora te voy a hacer otro video con todo lo contrario. ¡Au fíjense!